Música Como bien lo señalaba, es una tradición, es una buena y sana práctica que llegó y llegó para quearse es un momento para poder compartir, para poder divertirse, para generar de alguna u otra forma un espacio de camaradería y de comunicación. La Municipalidad hace un esfuerzo que no hace mucho sentido sobre todo en el entendido que cuando realizamos una actividad de este tipo, de esta naturaleza se convocan a todas las organizaciones de adultos mayores de la comuna de Arauco ver el gimnasio prácticamente lleno, donde hemos podido agasajarlos con alguna atención un espectáculo muy bonito, estuvo la coronación de la reina, de las dos virreinas y sobre todo ver personas que superan los 80 años, verlos bailando, todo tipo de ritmo, por Dios que es envidiable Cuando uno ve la alegría de una persona de tercera edad, uno dice como la alegría o la sonrisa de un niño temas que son gratificantes y que quedan en el alma y en el espíritu de cada uno de nosotros Maravillosa ha sido, muy linda, tenemos un grupo, se ha juntado y estamos muy agradecidos del alcalde por todo lo que hace a los adultos mayores Muy hermosa, linda, preciosa, es algo que hay que seguir, ojalá que todos los años sea lo mismo Oiga, no, extraordinaria, yo te digo que esta reunión extraordinaria con el alcalde ahí y con nuestros bailes, algo muy bonito, se lo agradecemos al señor alcalde Estoy muy contenta, muy contenta, feliz, en mi vida había pensado que iba a ser reina A los 81 años se me cumplió